¿Huyo? ¡Ándale! ¡Qué extraño! ¡Los cintas no se están tan grandes! ¿Qué es el tuyo, no? ¡Esto es el mío! ¡Ese es el de Natalia! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale un abrazo! ¡Eso! ¡Eso es el de Natalia! ¡Nos equivocamos, Juliana! ¡Perdón! ¡Ay, hermosa! ¡Ay, se asaltaron a la chiquita! ¡Despacito, despacito! ¡Ven! ¡En cámara lenta! ¡A ver, es el de Natalia! ¡Es el tuyo! ¡Wow! ¡Ve nomás! ¡A ver, párate! ¡Ya le hagas tu regalo! ¡Nada, mi amor! ¡Wow! ¡Mira aquí! ¡Nada, mi amor! ¡Ya le haces el abrazo! ¡Muy bien, la gato! ¡Las saco a mi regalo! 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 ¡Mira sus células! ¡Mi amor! ¿Ahorita qué es eso? ¡Yo soy de Natalia! ¡Eso está muy grande! Porque... ¡Dale a Natalia! ¡Dale a Natalia! ¡Dale a Natalia! ¡Eso es el mío! Porque está bajito... ¡Las salen! ¡Y luego tenemos... ¡Yo tengo anti... ¡Las saco a mi regalo!